Para analizar la información en materia de seguridad pública, cómo andan los números, qué dicen las estadísticas, qué puede derivarse de las cifras que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la organización Causa en Común hace un análisis de estos datos. Angélica Canjura es investigadora de esta organización civil y le agradezco mucho que nos acepte una entrevista esta tarde con Meganoticias. Gracias, Angélica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Quisiera empezar por lo bueno. ¿Hay algo positivo en algún delito en este periodo que ustedes revisan? Están revisando de enero a julio de 2021 los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Hay algún dato positivo? ¿Hay algún tema en el que el país vaya bien? Bueno, pues es que es complicado señalar que va bien. Sin embargo, pues sí se han logrado algunas disminuciones en delitos, por ejemplo, como el homicidio, que tiene una disminución que es pequeña en 4% respecto del mismo periodo de 2020. Pero bueno, también hay otros como el secuestro que disminuyó un 25% y también los registros de robo de vehículo con violencia que tuvieron una disminución de 13% en este mismo periodo respecto del mismo de 2020. Digamos que esos serían los delitos que han presentado disminuciones. Es decir, cuando el presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad Rosicera Rodríguez dicen que en el tema de homicidio se contuvo y que ya va a la baja, ¿les asiste la razón o están, digamos, que interpretando de manera muy positiva los números? Sí, hay algo de razón en lo que señalan. Sin embargo, la problemática se encuentra en la clasificación de los delitos también. Y a pesar de que la disminución es importante, también tendría que ver un poco con la dinámica que se dio en los primeros meses del año, en el primer semestre, en el que también el confinamiento provocó una desaceleración de todos los delitos que habían estado ocurriendo. Sí, por eso el robo a vehículo baja, porque los vehículos estaban estacionados en casa. Exactamente. Esa es, digamos, la problemática. Por eso es que no se puede hablar como tal de números positivos o que haya alguna disminución como tal relevante, porque muchos de estos números tienen que ver con la dinámica social que se modificó durante la pandemia. Sí. En donde, a pesar de la pandemia que contuvo el crecimiento de delitos, estos no dejaron de incrementarse. Es decir, ¿en qué rubros hay preocupación por parte de causa en común con base en estas cifras? El delito de violencia familiar que sigue al alza está en un 22% arriba del mismo periodo del año pasado y también los feminicidios, que a pesar de que existen varias dificultades en los registros, es decir, que no se tiene la certeza de que los registros que se reportan de feminicidios sean los que realmente son, tiene un incremento de 2%. También en este mes, causa en común incluyó el delito de trata de personas como parte del análisis que realizamos y encontramos un incremento del 23% respecto de enero a julio de 2020. Entonces, también digamos que las disminuciones que se dan en algunos delitos son muy pequeñas y asociadas a una dinámica social permeada por la pandemia, pero los delitos que aumentan, aumentan y son delitos de alto impacto a la sociedad. Sí, y bueno, llama la atención que aumenta el número de feminicidios en el país y aumenta también la violencia familiar y esto es obviamente porque las personas están en casa y esto derivó en mayores conflictos al interior de las casas. Pero también está el componente de que cada vez más las fiscalías estatales abren carpetas de investigación cuando muere una mujer como feminicidio, ya cada vez son las fiscalías estatales, digamos que con una perspectiva de género, inician las indagatorias independientemente de que en el transcurso de la investigación confirmen que fue un feminicidio o no. ¿Qué tanto incide las cifras de feminicidio en México en el hecho de que se presentan más números con que las fiscalías estatales tienen una mejor perspectiva de género que lo que había en años anteriores? Claro, es muy importante. Al final de cuentas, los números de incidencia delictiva nos permiten explicar varias realidades y entre ellas se pudiera asociar a una mejor denuncia o a mejores procesos para la Procuración de Justicia. Sin embargo, específicamente en el feminicidio sí tenemos diversas complicaciones porque hay estados que definitivamente no reportan ninguno. Estados como Tamaulipas, como Colima, que reportan números muy bajos de feminicidios y que bueno, a pesar de que son los números oficiales, viendo la realidad pues pareciera un poco increíble que esta situación se dé de esta manera. Entonces, sí nos permite asociar a que hay mejores procesos de denuncia o que ya se tiene efectivamente un enfoque de género que permite que todas las investigaciones de homicidio de mujeres se traten en una primera instancia como feminicidios. Sin embargo, no es un hecho en todos los estados. Exactamente. La cifra negra, ¿cómo anda en este estudio? Porque, bueno, el delito que más se puede determinar porque cuando a una persona le roban el carro es más factible que ponga una denuncia por el tema de los seguros, por el tema de recuperar el vehículo. Pero hay delitos que no se denuncian. Hay delitos que las personas no quieren denunciar porque las fiscalías estatales no tienen los mecanismos necesarios o no le facilitan la vida a los denunciantes y es ocioso para ellos hacerlo. Pero, ¿cómo anda la cifra negra? Exactamente. En general y a nivel nacional, la cifra negra está en un 92.4%, pero según la encuesta de victimización que realiza el INEGI, cuya última emisión fue en 2020, en el tema de extorsión es la más alta, con 97.1%, fraude 95.9%, robo parcial de vehículos, es decir, de algún autoparte sería el 94.7%, el robo a transporte público o a transeúnte es de 94.2%, secuestro 93.9% y robo a casa habitación de 90.8%. En general, los datos que nos plantean estas encuestas, cualquier número por encima del 60% sería inaceptable. Entonces, nosotros nos encontramos en más del 90% de cifra negra, lo cual también nos impide realizar demasiados análisis con estas cifras de incidencia. Al final de cuentas, las denuncias que se realizan son muy pocas. Finalmente, le pregunto, investigadora de la organización Causa en Comuna Angélica Canjura, una cosa son los delitos que se registran y que se abren carpetas y que se cuentan, y otra cosa es la percepción de la inseguridad, que entran ahí otros factores de cómo la población se siente segura o insegura en su casa, en el transporte, en el cajero automático, en el parque, en la vía pública, en fin. ¿La percepción de la inseguridad en México en este periodo es una mayor percepción de inseguridad? ¿Es igual o se ha avanzado en bajar la percepción de la inseguridad? Pues sí, la percepción es también, al estar localizada en ciertas regiones, sí tiene conductas o se comporta de manera distinta, sin embargo, a nivel nacional, en la encuesta de percepción urbana, de percepción de la seguridad que realiza el Inegi, sí se refleja una disminución de esta percepción de inseguridad en razón del 2%. En diciembre estábamos en un 68% de personas que consideraban que vivir en su ciudad es peligroso, mientras que ahora es del 66%. Entonces, sí, digamos que se ha ganado también un pequeño paso en la percepción de seguridad. Le agradezco mucho, Angélica, que nos haya compartido estas cifras. ¿Dónde podemos ver estos datos que ustedes analizan en Causa en Común? En nuestra página oficial de causaencomun.org y también tenemos difusión de todos estos estudios a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, en Causa en Común. Muy bien, gracias, Angélica, estamos en contacto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, buen día. Gracias. Gracias.